Soy Gabriela Guadalupe Funes, tengo 36 años y soy empleada en un comercio. De lunes a lunes a las 7 de la mañana, todos los días. Malla y descalce si puede ser, en la casa de mi mamá, no hay lugar, mejor. El sur, en abril, me gusta mucho el otoño. El vino, verano, invierno, otoño, primavera, vino. No hay un mejor y un peor, o sea, me parece que me choca mucho a las 4 de la tarde, por el calor, para venir a trabajar. Pero si no tengo que trabajar, me encantan las 4 de la tarde en San Francisco. Mucha dieta con muchos permitidos, me mato con eso, pero sí, me cuido muchísimo y sí, tengo mis permitidos siempre. Mi mamá, por mi mamá, por la familia, por mi familia y el hogar dulce hogar de ellos. Un trote en la costanera con mi nene, Acococho. Sí, porque se cansa. Tengo muchos. Compartirlos con mi familia, cuando tenía mi hermano, las vacaciones en Carpa, cosas. Cosas de cuando éramos chicos. Eso es lo más inolvidable. Cumplir la de los otros veranos. Siempre. No sé, descansar siempre y te manejas cosas para seguir rotando y hacer cosas y hacer cosas y nunca descansas. muchas. Pero sí, muchas metas para cumplir.